Música Buenas tardes, que bueno que están en sintonía, soy Carolyn Cuevas con un boletín informativo de Noticias 23. El procurador Jean Rodríguez exigió nueva vez al precandidato presidencial del PRM, Luisa Binader, a que sea responsable y muestre las pruebas de su denuncia sobre una supuesta estructura mafiosa organizada dentro del sistema penitenciario, que deja salir a privados de libertad, a cometer delitos en las calles y que luego son retornados a las cárceles. El jefe del Ministerio Público cuestionó que Binader hablara públicamente sobre la supuesta mafia y días después reiterara esa denuncia a través de terceros, con alegatos totalmente ajenos a la acusación original. En una hora volvemos con más información. Usted continúa en sintonía con Telefuturo. ¡Gracias! ¡Gracias!